¡Ay, qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quiero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vámonos! ¿Este más que raro? ¿Este más que raro que es el verde? Sí ¡Un poquito! ¡Ahorita va el activo! ¡Ya va! ¡Mira, pues! ¡A aquel patina más! ¡Y aquel bueno doble, vaya! ¡Brande! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La L es la última! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Rebasad, hija! ¡Para este lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero que maneje la mexicana! ¡Vamos! ¡Ay, Johnny! ¡Todo vio frío! ¡Necesito café! ¡Ya! ¡Bendito sea Dios! ¡Antesas torneras bajos en la mamá ¡Que gracias! ¡Alto la moto! es que Choco todavía le falta ¡Se llamaba Choco! ¡Vamos! porque a mi hija me quedó tanto así en la mina se habían hundido a ver... ¡Vamos! ¡O ver! ¿Como que vamos en caída libre? Me voy a caer dentro de familia ¿Ah? Me voy a caer dentro de familia Ah tío, solo avísame A ver Ay, ya no me gusta Ni, 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 ni Aquí la vamos a atimar Vamos a caer la boca Ya se le metió Si, ya se le metió a mano ¡Ahh! ¡Si! ¡Tigra! ¡Tigra! ¡Ve! ¡Ahh! ¿Cómo te voy a ayudar si la moto no la puede tener la pata? ¡Esa cama! ¿Y aquí cómo le voy a ayudar yo? Porque no puedo poner la pata, se me cae. ¡Ah, sí! ¡Aquí no podemos! ¡Bien cama! ¡Bien cama! ¡Ya grabé la caída! ¡Ya grabé la caída! ¡Avanадно! ¡Mexicana! ¡Suía! ¡Ah, grandes! Venga, ¿para qué me estás esperando? Póngale el dedo acá Se terminó la pata ¡El balo! ¡El balo! Se está guapo ¡Poco al balo! ¡Poco al balo! Yo creo que yo me iba a matar ¡uits! ¡Poco al balo! ¡Más todavía! ¿Le vamos a leazar el timón? No, está ya Ya, ya está bien ¡Aquí está duro también! Vamos arriba la caída del carro me gustó bien, es que así la hice como venía en el carro todavía pero se alcanza a ver que no nos levanta se alcanza, estaba muy alto y no alcanza la plata ah pues no, ya bajó creciente ya bajó creciente ya creció 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 déjame la mano ay que venía que ese más patango que vas a ver que huela huela que grande ha estado ay espérate huela yo le dije, no ha crecido le dije pero calma, ahorita va bajando yo tampoco, para elige el pavo ay espérate, me voy a quitar la llena aquí está ahora la chancla no, si no, si no Armando, te la gajas espérame, quiero grabarla porque me cae te dije que me esperara vaya eso niño ¿está este, Leiche? ¿está este? va a ver yo no te ve mi sapo yo sí ajá este patango, este cabe más que salga no, 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 no no, 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 no no, 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 no sin doble venía a cama ¿Qué pasa si vas en doble? No, nada, es mejor todavía. Vaya. Si no me la necesita, pero no me puede pasar. Mucho esfuerzo. Es que la acelerada no está forzando demasiado. Calma, ahorita se puede tirar el río. Bueno, nunca vemos. Calma, miren cuando se suben a la peña. Calma, ahora está más grande que la de la vez pasada. No, es que vinimos acá, está más aquí, va. Estaba más bien. No, calma, es que la de la vez pasada no estaba hasta allá, ven a peña. Estaba noche, hija, no mirábamos. Ah, es que yo no vine ese día. Usted le ha traído un teléfono, ¿no? El de calma. Mi mano, calma, eso nunca lo logramos. Estaba pequeño. Yo también allá estaba divertido. Estaba bonito. Y se lo ha puesto que se quemó también. No, 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 no. Mamá, de quemarse no se quemó. Así había quedado de dolor ambiental. Curá, no, mamá. Pero ni yo me caí en la parte mejor, y en la moto. Sí, sí, sí. Sí, mire, ve el asiento ya, más hacia abajo. Está creciendo bastante. No, mire, va más, calma. No, lo dejes en la casa. Pero creo que ya creció ya. Y el de naranja. Este creció bastante. No, no sé si el bajado, pero qué se va a dar antes. Mira, mira, la cama va creciendo más porque se está moviendo más el palo. Mira, mira, aquí viene. Mírame, mire, mire. Ahí viene, mire. ¿Ves? Esto ahí del medio, no sé qué va aumentando. Ve, ya Dios. Es el bulto. Aquí se viene. Aquí ya va llegando más también. ¡Fuérame, aquí hay la barra! Ahí se ha sentido el agua. La barra, ¿cierto? ¿Crees? Sí, sí. La barra hay. No hay camiones ni nada. No, ahorita no hay carro. Los carritos Los carritos Los carritos Los carritos Llamen los carritos ¿Quién ha dado licencia? No hay nadie No importa Ah si importa va No importa Mira si va creciendo más Ve Ya lo noto Si es que ya ve más la bola Si es que Yo lo siento más grande Dame que según este río le caen trepa Trepa Todos los ríos le caen Usted está muy listo Usted está muy grande Para afuera Para afuera que esto va creciendo hija Le digo yo Que vas a ir mexicana Le digo ya la yo a suel Y ella ya está rondo Le digo ya la yo a suel Y Sanés Hernández Y ella es el tipo ¡Vamos! 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 No pero este es más tradicional Siempre Se está raro Ve No es raro ¡Uy! 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 ¡Sálme! ¿Quiénes ustedes? ¡Yo no! No, no, no. No, 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 no.